¡Levántate y Cárdenas! Se prepara una ensalada, después se bebe un trago Y le entra la risa floja cada vez que dice nabo Carlos Arquiñano ¿Qué hace una pelusa en una silla? Carlos Arquiñano ¡Una pelusilla! Carlos Arquiñano ¿Qué hace un perro con un taladro? Carlos Arquiñano ¡Va ladrando! Se bebe un vaso vino porque a Carlos le emociona Dar chistes de borracho siempre en primera persona Carlos Arquiñano Nunca queda con Chicote Porque Carlos no se corta y le saca la rima fácil Carlos Arquiñano ¡Que es un hombre entre dos vallas! Carlos Arquiñano ¡Vaya hombre, vaya! Carlos Arquiñano ¡Mari hace mucho que no hacemos el amor! Carlos Arquiñano ¡No pelas y del pago! Si conoce a una chica guapa Arquiñano se pone a mil Y le pone en el escote un poco de perejil Rebosa simpatía Te anima a cualquier evento Entra en un sanatorio y grita ¡Animarse que esto está muerto! Carlos Arquiñano ¿En qué se parece Jordi? ¿Cuyol o una almorrana? Carlos Arquiñano ¡Que lo gordo está de narro! Carlos Arquiñano ¡Ay Antonio por detrás no! Carlos Arquiñano ¡Volvíme tu cordón de pago!